Y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Ex novias de Eleazar Gómez hablan de la violencia que sufrieron a su lado. Dicen que desde que el río suena es porque piedras trae. Y este refrán sí aplica en la vida del actor Eleazar Gómez. Quien desde el 2014 su manera de relacionarse con sus parejas sentimentales no era la más sana. Según rumores de personas allegadas al actor, en el 2014 el actor tuvo una relación sentimental con Dana Paola cuando ella tenía 14 años y él 24. Durante las grabaciones de la telenovela Atrévete a soñar, romance que mantuvieron en el anonimato por la diferencia de edades. Pero los rumores de que Dana era torturada psicológicamente por el actor terminaron cuando una revista captó el momento agresivo que le hizo pasar en una plaza del sur de la Ciudad de México por recibir un mensaje de texto en su celular. Dana se cansó de esto y optó por dejarlo en el pasado. Luego llegó a su vida la modelo Vanessa López, quien curiosamente en una fiesta fue agredida por el actor. Y según testigos la intentó asfixiar en un departamento de la colonia del Valle, la causa a los celos. Esta información se dio a conocer en un diario de circulación nacional. Ayer Vanessa recordó de manera diplomática lo mal que lo pasó a su lado. Hola a todos. Quise hacer este video porque me están llegando muchos mensajes y me han querido entrevistar. Pero yo creo que es mejor que lo que tenga que decir lo digo por aquí ya que no es tanto. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años. Y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención. Lo cual a mí me pareció bastante ridículo porque es un tema muy delicado con el cual yo nunca jugaría. Y lo que está pasando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto. Al contrario, es algo muy fuerte, muy delicado. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores por hablar con los medios. De igual manera mostró empatía con la nueva novia de Eleazar, Stephanie Valenzuela. Y me solidarizo muchísimo con Tefi porque sé que no la va a estar pasando nada bien. Espero que a ustedes también les sirva de lección el saber que una agresión, por más mínima que sea, no debe callarse. Porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora. Les mando muchos besos. Después llegó a la vida de otra modelo de nombre Janet Karam. Quien un testigo de las agresiones contactó a la prensa para declarar la pesadilla que vivía la joven. Esto pasó en el departamento de Eleazar. Cuando ella pidió auxilio y salió llorando, gritando, golpeada y todo este rollo. Aunque no está confirmado, se especula que en el 2013 también tuvo una novia de nombre Luz María a la que golpeaba constantemente. Quien fuera reina de belleza decidió apartarse del actor para cuidar su integridad física. Sin embargo, Eleazar ha negado esa personalidad.